Es el ejercicio de la abogacía, un ejemplo de consagración al pueblo. En Granma, más de 170 trabajadores de la Organización Nacional de Buffetes Colectivos celebraron su aniversario 55 este 22 de enero. En acto político-cultural se le confirió la toga de honor a ocho profesionales de trayectoria intachable, máxima distinción que confiere este órgano legal en el país. La abogada Ana Rosa Suero Coronado, quien ostenta méritos de relevancia nacional y es ejemplo ante la sociedad, en nombre de los presentes, recordó la historia patria y el legado de próceres independentistas como Carlos Manuel de Céspedes, abogado de profesión. Fueron laureados con el sello conmemorativo aniversario 55, trabajadores con 20 y más años de labor ininterrumpida en la estructura. De igual manera se otorgó dicho reconocimiento a instituciones y organizaciones de masas que acompañan a los bufetes colectivos en su función social. Granma sobresale en el país en la prestación de servicios legales especializados y asesorías con elevada calidad. Sus logros en 2019 la ubican en un meritorio lugar dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.